¿Cómo afecta TikTok? Sí, sí, la red de pequeños vídeos que se ha hecho tan popular, sobre todo entre los jóvenes, al cerebro. Es sorprendente que haya una relación directa entre el uso de las redes y la configuración fisiológica del ser humano. Vamos a preguntarle a Marían Rojas Estapé, nuestra querida Marían. Buenos días. Buenos días, Cristina. Sacas un tema que, bueno, todos los que nos escuchan saben lo que es TikTok, que son estos vídeos cortitos en la aplicación. Pero es que encima, ayer un paciente, Cristina, me decía, un abogado que trabaja en un despacho, que hizo una oposición, dio listísimo y me decía, desesperado en la consulta, Marían, yo por las noches leía tomos de libros de historia, yo de repente me cojo mi tablet y me pongo a ver vídeos de TikTok y a gente diciendo tonterías. ¿Qué me está pasando? Marían, ¿esto es esquizofrenia o qué es? Me decía ayer el pobre desesperado. Y entonces se lo expliqué, por eso te dije, hay que hablar de este tema, ¿no? Le dije, te voy a explicar, porque de repente TikTok ha invadido nuestra vida y tiene el impacto de que en un momento libre decides ver TikTok y en vez de ponerte a leer un libro, a resolver un problema o a hablar con alguien, pues es como el Candy Crush parecido, pero ¿por qué tiene el TikTok este efecto? Entonces, bueno, lo primero es saber que hay, yo creo que hay tres características de TikTok que son claves. La primera es que son vídeos cortos, muy cortitos, de segundos, un minuto máximo, yo creo que tiene dos minutos. Luego, todo está personalizado, esto es clave. Es decir, a ti, si a ti no te interesa la geopolítica, no te van a poner geopolítica. Si te interesa la cocina, los bailes, la ropa, el maquillaje, da igual lo que sea, pero lo que tú hayas puesto que te guste y donde tú hayas dedicado unos instantes a prestar atención, lo registra el algoritmo que tiene TikTok y entonces te empieza a poner cosas relacionadas con eso, ¿no? Con ese tema. Si tú ves unos vídeos de motivación, te empieza a poner vídeos de motivación. La gente dice, uy, qué curioso, si me pone, no, 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 esto no es curioso, esto está diseñado para ser así. Y lo tercero es que van uno tras otro, uno tras otro. O sea, no hay un espacio ni para la reflexión, ni para parar, ni para... Y entonces es dopamina y dopamina, gratificación instantánea, dopamina. Y eso, esto que vemos, es luz, sonido y movimiento. Entonces se mueve y entonces hay luz y entonces hay movimiento y entonces hay un baile. Entonces hay coordinación y hay cuatro niños bailando y tres, no sé qué. Claro, han elegido el tema por el que tú sientes debilidad. Te lo cuentan como a ti te gusta. Y una y otra vez experimentas satisfacción tras satisfacción. Pero claro, muchos de nuestros oyentes dirán, bueno, pues si te gusta. Bueno, claro, pero entonces esto, ¿qué pasa? Que esto tiene una afectación en el cerebro. Lo primero es que modifica el sistema de recompensa. Y esto es importantísimo, sobre todo en nuestros jóvenes, que lo que queremos es crear, crear entre comillas, un buen sistema de recompensa en sus cerebros. ¿Qué significa el sistema de recompensa? Es yo quiero algo, lucho por ello y lo consigo. Y entonces yo voy generando hábito de voluntad, hábito de esfuerzo, hábito de constancia, hábito de orden. También, ¿qué me pasa? Que si yo todo el rato quiero sentir algo y soy un drogo dependiente emocional, soy un tío adicto a sentir constantemente algo, me meto en TikTok. Porque siempre voy a sentir algo. Porque está diseñado. Y encima, si no te gusta, plup, pasas el dedo. La siguiente, plup, pasas el dedo. Entonces te puedes pasar horas viendo vídeos. Ayer veía una paciente que ve todo el rato vídeos de risa. Entonces ve una hora, dos horas, tres horas viendo vídeos de risa. Y el que no le gusta, pues lo pasa. Entonces, tu sistema de recompensa, que es importantísimo, que es el que tolera la frustración, el que sabe posponer la recompensa, es donde está el núcleo de la fuerza de voluntad. Es decir, a mí me apetece comerme este chocolate. Yo ahora mismo no me lo como porque no me conviene, porque estoy a dieta, porque tengo resistencia a la insulina o porque no me conviene tomar tanto chocolate. Pero para que yo sea capaz de decir que no es chocolate, y quien dice chocolate es alcohol o es cualquier droga o lo que sea que no me conviene, yo necesito haber reforzado mi sistema de recompensa, haber educado mi sistema de gratificación y saber decir que no y saber posponer la recompensa. Si yo todo el rato le doy a mi cerebro dopamina, 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 yo me intoxico de esa dopamina, que es la hormona del placer, que me genera un enorme vacío, una enorme tristeza y una nula tolerancia a la frustración. Es decir, cuando algo no sale como yo quiero, y esto lo estamos viendo en los jóvenes, Cristina, ya te lo he dicho algún fin de semana, con muchísimos problemas de ansiedad, de depresión, de rabia y de inestabilidad emocional, porque claro, Cristina, la vida tiene muchas cosas que no nos gustan. En la vida pasan cosas malas, de repente el chico que te gusta no te hace caso, tu amiga se pelea contigo, sacas malas notas en tu casa y peleas. Entonces, o aprendes a gestionar la frustración poco a poco, o si no, tu cerebro te pide TikTok. Digo TikTok e Instagram y en este caso estamos hablando de TikTok. Sí, pero me da la impresión de que ese mecanismo también está detrás de quien anda enganchado a las redes de relaciones, Tinder, Mythic, quien continuamente busca Twitter en los ratos libres, en las colas, en los autobuses. Quiero decir, ¿qué es un mecanismo de recompensa que se repite en las redes sociales? Bueno, se repite tanto, 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 que al final los grandes de las tecnologías lo saben y lo han diseñado así. Yo, por ejemplo, me acuerdo una vez, hablando con un directivo de estas plataformas, le dije, entre vídeo y vídeo debería haber al menos cinco segundos. Es decir, que el cerebro pare y tú tengas un momento de decidir, ¿sigo o no sigo? Claro, entonces me dijo que perderíamos dinero y le dije ya, pero ganaríamos en atención, ganaríamos en salud mental. Es decir, yo es que yo entiendo que hay muchísimo dinero detrás, que es una obsesión por captar la atención del usuario en la pantalla, pero esa crisis de atención que estamos viviendo, para mí es uno de los grandes problemas, si me dijeras, uno de los problemas fuera de la hambre y la guerra, etc., ¿no? Y Turquía, por supuesto. Pero un problema para mí social, psicológico, es esta crisis de atención. Oye, ¿y qué le has dicho a tu paciente? Quien está engolfado por la noche en TikTok en lugar de leer, ¿qué solución le puede poner? Bueno, para empezar le he explicado que como llega cansado, o sea, nuestro cerebro es como que tiene una pila de voluntad, ¿vale? Entonces tú te levantas por la mañana con tu pila de voluntad. Hay gente que tiene una voluntad de hierro y se levanta con muchísimas ganas y hay gente que tiene una voluntad menos fuerte. Entonces tú imagínate que estás opositando a juez, te doy un ejemplo que es que he visto ayer un paciente, y encima estás a dieta. Entonces, por un lado estás posponiendo la recompensa porque tú estudias para un trabajo posterior y por otro lado estás a dieta, es decir, no tienes nada rico, entre comillas, a lo largo del día. Entonces cuando llegan las 8 o 9 de la noche, tu cerebro ya no tiene pila de fuerza de voluntad y entonces te pide algo rápido, sentir algo rápido, algo placentero. Entonces te pide TikTok, te pide azúcar, chuches, chocolate, hidrato de carbono, es decir, te pide sentir. Entonces también tenemos que ser conscientes de cómo es nuestra voluntad y nuestra capacidad de posponer recompensa a lo largo del día o si somos gente con un trabajo muy demandante o los niños en casa pues que te cansan mucho o que eres cuidador de una persona y el trabajo es agotador. Entonces cuando llegas exhausto, tu cerebro te pide algo que no le ha pasado, que cuando no existía TikTok llegaba a su casa y se tomaba un vino, una cerveza, una pizza, porque el cerebro te pide algo de dopamina. Entonces ahora lo que pasa es que TikTok lo llevas en la mano. Entonces lo tienes a mitad de día, a mitad de tarde. Yo a todo el mundo le recomiendo que se lo quite. O sea, yo soy de las que recomiendo porque he visto que genera tal adicción. Yo tengo pacientes tratados, Cristina, con adicción, con medicación tipo adicción a la cocaína, con TikTok. O sea, gente que dedica muchísimas horas a esto. Y el problema es que esto, aparte de esos problemas de atención que te decía que a mí me preocupa muchísimo, afecta la capacidad de gratificación instantánea, lo de la tolerancia y la frustración. Y uno pierde interés por todo aquello que requiere tiempo y esfuerzo. Claro, no es tanto, fíjate, muchas veces lo que haces, el TikTok, el Tinder, el Twitter, sino lo que dejas de hacer, que te pierdes la vida entre tanto. Querida Marían, el tiempo de la radio. Te digo una frase más, solo una cosa más, Cristina, que me gusta, que me parece importante. Acordémonos que a veces ese algoritmo fomenta los problemas de salud mental. Si tú eres una persona con un trastorno de la alimentación, es que casi me he tenido cuatro casos así. TikTok te va a enseñar vídeos de gente delgada, de gente como come, de gente que se pesa. Y entonces te distorsiona la realidad y te fomenta la patología que tengas. Entonces, que sobre todo si alguien está pasando por un problema de salud mental o jóvenes que están pasando problemas de la alimentación, que esto sí o sí corten el acceso a estas redes sociales, porque esto incrementa la gravedad de lo que tienen. Importantísimo consejo. Marían Rojas Estapé, autora, entre otras cosas, de Encuentro a tu persona vitamina. Muchísimas gracias, amiga. Gracias, Cristina. Que tengas un gran fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!